En el fuego de tus ojos Y mi alma ya perdida Sangrando por la herida Se dejará morir Se viene el segundo encuentro nacional de tango Badafalcón Este año van a ser seis días consecutivos de un montón de actividades Va a haber música, danza, cine, un gran concierto Todo esto va a ser en Córdoba Capital y también en el corredor de Sierras Chicas El día 25 de octubre, el viernes, que coincide con la noche de los museos Va a estar abierta la Casa Museo La Joyita donde vive Badafalcón en la localidad de Salcipues Y también va a haber un escenario en la terminal de Omnibus Donde va a haber artistas locales y también el ensamble municipal de tango de la ciudad de Córdoba ¿La gente qué puede aprender y qué puede disfrutar? Bueno, todo Yo les propongo a toda la gente que venga, se sumerja en ese mundo hermoso del tango Y día a día van a ir encontrando actividades de formación Y también, por ejemplo, el jueves, el 24 de octubre, se va a estrenar en Córdoba La película El soño de antes, de Yael Esmulevic Que también propone sumergirse al mundo del tango, la guitarra, Carlos Gardel Y así, cada día van a ir encontrando nuevas manifestaciones de este género tan hermoso Y un gran cierre en el Pabellón Argentina Exactamente, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina Esto va a ser el sábado 26 Este día van a haber muchas actividades Tanto en el hall del pabellón van a haber clases desde las 5 de la tarde de danza Tanto para gente que quiere empezar de cero, que no sabe bailar Como gente que ya es profesional y quiere sumergirse con clases especializadas También va a haber una exposición de ropa histórica del tango a cargo de Eugenia Goitea Y a las 21 horas va a haber un gran concierto, el concierto en TAF En donde va a estar Eliana Sosa, Juan Pablo Gallardo, Alfredo Tape Rubín Y el semillero Córdoba Tango Orquesta Todo esto va a ser una noche de gala de tango Y grandes bailarines también de Córdoba que van a estar en escena ¿Hay que inscribirse? Sí, nos pueden escribir en arroba en TAF.tango O a un teléfono que es 351-511-9378 Sos el olor de tu dolor Sos el olor de tu dolor